El próximo sábado, a partir de las 21 horas, nos han convocado para que traigamos la fila armónica del Club Arón Castellano de la Ciudad de Esperanza. Aprovecho para agradecer a la municipalidad por el apoyo cultural que en todo momento siempre nos ha brindado. Bien, ¿y cuál va a ser el repertorio en esta oportunidad? Bueno, el repertorio va a estar aproximadamente en un 80%, en algo muy especial, que tiene que ver con un marco de música de película, música de film. Bien, lo más interesante también, más allá de la situación musical, es que va a estar acompañado por imágenes de la película. Cosa que produce una situación muy, vamos a decir, romántica, depende del tipo de película. Ya que obviamente, si bien la música nos ayuda a la imaginación, esa imaginación va a estar explícita, dado que la película, obviamente, fue compuesta para una determinada película. Y bueno, el hecho de que la película esté y traiga sus recuerdos, estamos hablando de películas a veces muy viejas como películas más recientes, por ahí, ¿no? Y entonces eso produce algo muy, muy, muy interesante. Como yo le decía antes, en otro momento al Freddy, por radio, los pañuelitos tienen que estar cerca para mucha gente, ¿no? Y la anécdota es que cuando estábamos ensayando y armando el repertorio, muchos de los músicos estaban con las lacrimones y los mocos atendidos, como se dice, ¿no? Y eso es muy lindo. Es muy lindo porque justamente el músico debe sentir la música para poder correr, para que pueda llegar a transmitirse, ¿no? Claro. Esta filarmónica está integrada tanto por músicos de Esperanza como también san carlinos, ¿no? Bien. La sede, si bien está en Esperanza, y el mayor número es Esperanza, donde el proyecto fue desde allá, en la cual me han convocado hace unos cuatro años para formar la orquesta, uno le da posibilidad a músicos de San Carlos, como así también de Fran, como así también de Santa Fe, Paraná. Pero bueno, la idea es la unión de gente que quiere hacer música, profesionales por ahí, no tan profesionales. Y lo lindo que tiene es que hay mucha diversidad de edad. Estamos partiendo desde ocho años hasta setenta y dos años. Entonces es una cosa que se puede trabajar. Hoy en día hay una palabra muy interesante y muy buscada, que es la palabra diversidad. Y se puede. No como una palabrita muy, digamos, vamos a decir, moderna, sino hay que atender a la diversidad, como se dice, desde el punto de vista educativo. Y la diversidad justamente consiste en saber qué músico tengo. Si no tengo un diagnóstico de la orquesta, no puedo sentarme a escribir ninguna nota. Claro. ¿En esta oportunidad se va a presentar la orquesta completa, todos sus integrantes o no? No. Como siempre, faltan, creo que son unos cinco integrantes. Pero bueno, no llegan a desequilibrar la orquesta. Obviamente que así mismo fueron reemplazados por otros músicos. Muchas veces, en otras ocasiones, hemos traído refuerzo de la Sinfónica de Santa Fe y Entre Ríos. Pero lamentablemente están muy ocupados porque también tienen la gente cargada. Claro, esta es una época de presentaciones de fin de año y que por ahí cuesta coordinar. Sí, cuesta. Y más el sábado, domingo, por ahí va a ser un poquito más sencillo. Pero los días sábados se hace más complicado justamente reforzar para que la orquesta quede completa. No, no, pero quédense tranquilos que suena, suena muy bien. Bien. ¿Y cuántos son músicos en escena? Y aproximadamente unos 36, creo. 36, un poquito más. Vamos a ver. Pero más o menos contaré 36 músicos en escena. Bien. Con entrada libre y gratuita, entonces, para todo el público. Esto ya lo han presentado, ¿no?, en la Ciudad de Esperanza, este repertorio. Este mismo repertorio lo hicimos en el mes de junio, julio, en el cual esta pasaron llena. Y entonces, bueno, la gente obviamente pidió otra vez, digo obviamente porque hay una gente afuera, o sea, es como que, wow, tenemos que hacer otra función. Y sí, hicimos otra función, algunos pequeños cambios y realmente fue un éxito. Fue el éxito justamente el hecho de la fusión justamente en la parte de música con imagen, que es la primera vez que en orquesta hacíamos, porque el hecho de sincronizar una situación con la otra se hace bastante complejo, ¿no? Claro. Bueno, entonces, el sábado, 21 horas. El sábado a las 21 horas, obviamente, en el marco de las ferias de la tercera.